Música Amigos, familiares y vecinos nos preguntan qué es lo que hacemos en este centro, qué es lo que aquí sucede y el motivo por el que hoy los hemos invitado a celebrar con nosotros. Música Es relativamente fácil definir lo que somos, describir lo que aquí sucede, es algo retador, pero vamos a intentarlo. Música Somos uno de los centros de ingeniería y desarrollo tecnológico más importantes del país. Desde 1999 nos dedicamos a la ingeniería de diseño para turbinas de avión, así como a realizar proyectos para la industria de energía eléctrica, petrolera y de gas. Música Podemos pasar largas horas analizando un diagrama eléctrico o el impacto del perfil de un álabe, discutimos y analizamos materiales sometiéndolos a pruebas exhaustivas, pues en G.I.Q. diseñamos componentes y software, validamos diseños y hacemos pruebas de certificación. Gracias a ese pensamiento, desde hace tiempo, cada dos segundos despega un avión con tecnología mexicana y el 25% de la energía mundial es producida con un equipo G.I.I.Q. por eso celebramos. Música Hace casi 15 años, G.I.Q. arrancó operaciones con cerca de 50 ingenieros. Desde entonces, el equipo ha demostrado una alta capacidad intelectual para entregar resultados al más alto nivel. Es por eso que hoy somos más de 1,800 ingenieros trabajando en este lugar y me enorgüece decir que hay una gran diversidad de talentos en todo el país, gente con posgrados en ingeniería y altamente capacitada. Gracias a la inauguración de esta segunda etapa, pronto seremos cerca de 2,200 personas trabajando como equipo aquí. Y por eso celebramos. Música Hablar de un ambiente proficio para el trabajo de desarrollo tecnológico es hablar de diversidad de pensamiento, orígenes y cultura, características y tendencias. Es hablar de ser competentes y aptos para la colaboración, pues en realidad, el día de hoy el pensamiento no tiene fronteras. G.I.I.Q. es el único centro de desarrollo de tecnología de esta naturaleza en toda América Latina. Además de este, G.I.I. cuenta con otros centros en Polonia, Turquía, Rusia y la India. Ingenieros de Power and Water y Aviation de G.I.I.Q. en conjunto con otros centros globales, participaron en el diseño y aplicación de la turbina de ferry más rápida del mundo. Es en este centro y en donde en colaboración con otros centros globales, se realizan componentes, se optimizan productos y se apoyan nuestros clientes, adecuando las soluciones de G.I.I. a los requerimientos específicos de cada país y sus necesidades. Gracias a esta apertura y aptitud para la colaboración, con el más alto nivel de pensamiento en el mundo, seguimos creciendo y por eso celebramos. Iniciamos y seguimos trabajando en aviación, pero como el país estamos en continuo movimiento, evolucionando, cambiando nuestro ámbito de acción. Las tecnologías de General Electric generan una cuarta parte de la electricidad que se genera en el planeta. Nuestras tecnologías de petróleo y gas se usan en las tecnologías más avanzadas. Entramos a la era del Internet industrial y las ventajas que representa el manejo de tanta información. En G.I.I.Q. no solo crecemos en espacio físico, sino en nuestro ámbito de acción. Hoy estamos listos para los grandes retos de la ingeniería en el área de la energía, gas y petróleo e Internet industrial. En G.I.I.P.